Hola que tal amigos y amigas, todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a Analizando una canción con Nancy Rosario. La canción que analizaremos en esta ocasión es una salsa. Este ritmo de salsa se titula El Hijo de Madame Inés y es interpretada por Bonnie Cepeda. Vamos a escuchar sus letras y enseguida el análisis. Hoy los niños vendrán al mundo y vendrán al mundo que hoy están en la vez. Porque yo recibo de Madame Inés y lo otro recibo de Madame Inés. Me quedan en la mecha patica por ahí. El Hijo de Madame Inés Nacerá con el doctor Aquino Y sabrá Dios cual comadrona Atenderá el otro niño El Hijo de Madame Inés, vivirá entre privilegios y el Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de Madame Inés y el Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de Madame Inés y el Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de Madame Inés y el Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de Madame Inés y el Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de Madame Inés y el Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de Madame Inés y el Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de Madame Inés y el Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. El Hijo de la vieja Merced, ni siquiera irá al colegio. A ti todo te lo dieron, luciendo siempre tu ropa, comprada en el extranjero Tú siempre tuviste todo, nunca pisaste en el lodo, tu vida fue de otro modo Tú siempre tuviste todo, nunca pisaste en el extranjero Tú siempre tuviste todo, nunca pisaste en el lodo, tu vida fue de otro modo Y ahora yo le pregunto, cuál de los dos es usted, el hijo de Marraguinés o el de la vieja Merced La, la, la Dos madres han parido, han parido a distancia Y aunque haya diferencia de color, de riqueza o pobreza La sangre que llevamos todos, es del mismo color Bien, luego de escuchar las letras de la canción, quizá usted se pregunte, bueno y que hay que analizarle a eso Porque es la realidad que vivimos durante siglos Clases sociales, la distinción, ricos y pobres Sin embargo, hay un ingrediente diferente y nuevo que quiero añadirle y compartir con todos ustedes Y es el ingrediente de la esperanza bíblica Que Jehová Dios, que no miente, promete a través de la Biblia Fíjense, somos muchos los que nos identificamos con el hijo de la vieja Merced Pero, ¿qué futuro hay para el hijo de la vieja Merced? ¿Siempre estará en la pobreza? ¿Sus descendientes? ¿Siempre nacimos para que hayan ricos y pobres y ya? Pues no La esperanza es que la Biblia nos tiene un mensaje Que real y efectivamente cambia todo el panorama Y es lo que nos muestra el libro de los Salmos, su capítulo 72, versículo del 12 en adelante Que dice, Salmo 72, 12 y 13 dice Porque Él, refiriéndose a Jesucristo, Él librará al pobre que clama por ayuda También al afligido y a cualquiera que no tiene ayudador Le tendrá lástima al de condición humilde y al pobre Y las almas de los pobres salvará de la opresión y de la violencia les redimirá el alma Esto es el libro de los Salmos, su capítulo 72, versículo 12 y 13 Que usted puede también buscar y leer en su Biblia para confirmarlo También está el libro de Isaías, libro profético de Isaías, su capítulo 65, versículo del 21 en adelante Y este libro profético de Isaías es bien interesante porque recuerde que el profeta Isaías pronosticó la destrucción de Babilonia por el rey Ciro Y esto aconteció tal y como Jehová lo había pronosticado a través de Isaías Pues mire las profecías que faltan por cumplirse del profeta Isaías 65, 21 que dice Y ciertamente edificarán casas y la ocuparán y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto No edificarán y otro lo ocupará, no plantarán y otro lo comerá Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo Y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal No se afanarán para nada ni darán a luz para disturbios Porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos Y realmente sucederá que antes que ellos clamen, yo mismo responderé Mientras todavía estén hablando, yo mismo oiré Y sigue, sigue hablando maravillas acerca de que los animales salvajes van a posar con los animales mansos Y no habrá violencia Es interesantísimo este libro profético de Isaías 65, 21 Que quisiera que ustedes también pues lean Porque le llenará de esperanza El hijo de Madán Inés y el de la vieja Merced Que hoy día representa la sociedad que se vive en todo el mundo Llegará el tiempo en que todos, todos seremos como el hijo de Madán Inés Todos, porque desde un principio fue el objetivo de Jehová Y él no miente y hará realidad todo su propósito Gracias por el favor de su atención Pero antes de despedirme queda simplemente una pregunta abierta ¿Qué tenemos que hacer nosotros para disfrutar de esas bendiciones que Jehová promete? Lo que tenemos que hacer está en la Biblia Jehová trazó las pautas Vamos a leer más nuestra Biblia Y vamos a tratar de poner en práctica sus enseñanzas Las recomendaciones que Jehová Dios y Jesucristo nos dan Pidiendo Espíritu Santo en oración Para nosotros también ser beneficiados de esas maravillosas promesas Que Jehová, que no miente, la cumplirá Será pues hasta el próximo análisis de otra canción Nancy Rosario estuvo con ustedes